Uno de los modelos más emblemáticos de Toyota en Norteamérica es la Tacoma, una pick-up mediana que en casi 20 años no había experimentado una renovación tan significativa. Hoy te invitamos a que nos acompañes a explorar la rediseñada Toyota Tacoma 2024, un vehículo de gran utilidad y todoterreno que en su cuarta generación llega completamente renovada y que según su fabricante promete elevar la experiencia de manejo a nuevas alturas. La Toyota Tacoma 2024 llega en cuatro modelos, SR, SR5, TRD Sport y TRD Off-Road. Nuestro modelo de prueba es una Toyota Tacoma TRD Sport, diseñada para la aventura y equipada con características que la hacen perfecta para disfrutar del aire libre. Cuando la vemos de frente sobresale su nueva y distintiva parrilla delantera TRD, que exhiben unos poderosos y rectangulares spotlights en la parte inferior del parachoque y unas funcionales entradas de aire en sus abultados guardalodos que asisten en el enfriamiento de los frenos, además de contar con unos aros de aleación de 18 pulgadas con detalles en color negro. Una novedad en esta nueva generación de Tacoma y que está disponible en la mayoría de las versiones es la completamente rediseñada suspensión trasera multibrazos con resoltes helicoidales que mejora la conducción y el manejo tanto dentro como fuera de la carretera. Además, esta pick-up está construida sobre la plataforma global de camionetas TNG-AF que presenta una estructura tipo escalera de acero encajonado de alta resistencia, muy conveniente para aquellos entusiastas del todoterreno. Y si lo que buscas es maximizar tu experiencia al aire libre, la Tacoma TRD 2024 cuenta con una gama de accesorios opcionales que la hacen ideal para acampar. Entre ellos encontramos el Yakima Road Shower, un práctico sistema de ducha para mantenerte limpio durante las excursiones o acampar al aire libre. Para los más activos, el Yakima Road Shower es perfecto para transportar bicicletas, kayaks u otros equipos necesarios para tus aventuras. Además, en su parte trasera encontramos un conveniente escalón plegable que facilita el acceso al cajón, así como la compuerta trasera eléctrica que añade comodidad y funcionalidad al vehículo. También tienes espacio para añadir la opción de una neverita ARB, ideal para mantener las bebidas y alimentos frescos, ya sea para el viaje o para tu campamento, ya que nuestro modelo de prueba ofrece conexión eléctrica de 120 voltios. La Tacoma 2024 llega con un potente motor i-Force de 2.4 litros Turbo Charge de 4 cilindros que genera hasta 278 caballos de fuerza y 317 libras-pie de torque. Para su manejo puedes elegir entre varios modos de conducción, que incluyen Sport, Normal y Eco, además de poder seleccionar entre una transmisión automática de 8 velocidades o una manual de 6 velocidades, disponible en modelos selectos. En esta cuarta generación, la Toyota Tacoma incluye el sistema de seguridad activa avanzada Toyota Safety Sense 3.0, que está incorporado en todos sus modelos. El interior de la Tacoma ofrece una combinación de comodidad y tecnología. Los asientos delanteros tienen ajuste de 6 u 8 posiciones para ajustarse a tu tamaño y ergonomía. En cuanto a la tecnología, esta popular pick-up de Toyota ofrece un amplio panel de instrumentos de 12.3 pulgadas estándar en este modelo y la última plataforma de audio multimedia de Toyota integrado a una pantalla táctil de 14 pulgadas equipada con un puerto USB-C. Su inmersivo sistema de sonido JBL Premium cuenta con 10 bocinas y un subwoofer que garantiza claridad en el sonido, además de un conveniente altavoz portátil JBL Flex que te permite llevar la música fuera del vehículo. Si necesitas remolcar algún equipo, esta Tacoma incluye el sistema Blind Spot Monitor que amplía la zona de detección al conectar un remolque y el Trailer Reverse Assist que es una cámara de remolque inalámbrica con espejo electrónico para control automático de la dirección. La Toyota Tacoma TRD Sport 2024 no solo está lista para cualquier desafío en la carretera y en terrenos más hostiles, sino que también te ofrece las opciones y herramientas necesarias para que disfrutes de una experiencia inigualable en tu próxima acampada. Así que te invito a que pases por cualquiera de tus concesionarios Toyota, pidas tu prueba de manejo, porque quizás este es el vehículo que andas buscando.